Y a secas, Fernando Arrabal, que vuelve a estar con nosotros después de aquel famoso programa sobre el apocalipsis que él se las apañó para convertir en un verdadero apocalipsis. ¿Pero qué? ¿Fue famoso? Muy famoso. ¿Tú cómo te fuiste enseguida? ¿Qué ocurrió? Eso es lo que quería preguntarte precisamente. Quería decirte pelillos a la mar y preguntarte si lo de aquella noche fue una simple borrachera o algo más. Porque yo creo que uno de los acontecimientos íntimos del 89 en España y en el mundo ha sido lo que sucedió aquella noche. Rara vez por televisión aparecen cosas que no sean de mentira, que no estén preparadas, que no sean cartón pintado. Por una vez se asomó la realidad a las cámaras de televisión. Bueno, yo tengo muy poco recuerdo de lo que pasó aquella noche porque me pusisteis una tal cantidad de agua que... Bueno, sabes que cada vez que yo vengo a España yo llego aquí para... como una especie de recreo. En Francia hago cosas muy serias. En España vengo a hacer actividades lúdicas, a divertirme y lo paso muy bien, lo paso muy bien en este programa. Y es normal que en este programa de vez en cuando me suelte el pelo, me quite la corbata y haga cosas que no hago de costumbre. Entonces, cada vez que se presenta la ocasión, que es que se presenta otra vez, estaremos a la altura de las circunstancias y podemos estarlo. Bueno, tienes sentados a tu derecha a Campillo y a André Malví, que estaban precisamente también aquel día. Yo creo que son los dos únicos contertulios que presenciaron el acontecimiento. Me gustaría conocer un poco vuestra opinión. Hay una cosa, yo acabo de decir a Fernando de que grabé, o sea, grabaron por mí este programa. Lo he hecho pasar a máquina y acabo de pedirle el permiso de añadir unas minúsculas cosas para hacer una obra de teatro. Porque realmente me parece genial de que el creador del teatro pánico, él, Fernando Arabal, que es famoso mundialmente, ninguno de nosotros lo es. Él sí. Pues que esté tan conforme a su genialidad propia. Me parece que es una cosa grandiosa e incluso, en un grado difícil de explicar, me molestó de rehacer el programa como lo hemos hecho. Porque realmente creo que, Fernando, este día ha sido realmente el botón de muestra de lo que tendría que ser siempre este programa. O sea, las tripas afuera y decir la verdad, aunque nadie esté de acuerdo. Porque si solo podemos decir cosas que agradan a todo el mundo, mejor callarnos. Bueno, yo creo que un programa así de vez en cuando está bien, pero si se hiciera todos los días sería insoportable. No, es que tampoco todo el mundo bebe todos los días, no te creas. Es que es el tío más hasteño que conozco. Mira, hace ahora unos 16 años, si no algo alrededor, yo publiqué un libro que se llama Le Calle du Silence sobre él. Que fue una cosa increíble, una seña inimaginable. Porque yo como editor me tuve que leer una cosa preciosa, las cartas de su padre, con ilustraciones en vez de palabras. Y tiene una cosa, Fernando Barabal es digno hijo de su padre, el mejor retoño de España. Y cuidado, probablemente el español vivo mayor conocido, el más conocido en el mundo entero hoy día. Con lo cual, por favor, respetar el hombre cuando está acuerdo y respetarlo cuando está borracho. Porque si las parejas se rompían por borracheras, poca gente quedaría en Andalucía. Campillo, tu versión de los hechos, tú hiciste de Ángel Bueno. Bueno, Ángel Bueno, respeto a la mesa. Como quiero mucho a este muchacho, pues estaba procurando que no se clavase el vidrio que se podía romper entre las piernas. Que me hubiera producido un daño irreparable, probablemente. Y la impresión que tengo, pues no sé qué voy a decir. Para mí, la verdad, pues se renuncia a las fórmulas que he dicho antes. CH3, CH2 o H. Y no me lo han servido. Y no lo han servido. Y, pues bueno, yo creo que en cosas así está bien que pasen de cuando en cuando. No estoy totalmente de acuerdo. Yo soy más bien un hombre moderadito y tranquilo. Y que no me meto en cosas muy raras. Y me gustan menos esas cosas. Pero de todas formas lo pasé mal porque lo pasé en tensión por él. Que no se cayese. Es que estaba, era, todo el mundo ha dicho que era divertidísimo. Iba por los pies y iba por la cabeza. Yo no lo pasé bien. Bueno, si os parece, vamos ya con el 89. Fernando.